Si usted no me va de ese culo, no se beba mi rombo, mi rombo. Y aquí todo el mundo fue un tigre y aquí nadie es palomo, palomo. Si usted no me va de ese culo, no se beba mi rombo. Y aquí todo el mundo fue un tigre y aquí nadie es palomo. Porque en mi cuarto estoy ganando. Si no va a entregarlo no pida, suelta la que esa juca es mía. No se va a beber mi bebida y muébelo de ahí manita que usted no es mía. A la media chapear pa' la otra mesa, no estamos en el tigre y aquí nadie es palomo. ¡Júle, júle, júle, júle! Trae otra boca, trae otra boca, se desacato y dijo que me va la culpa. ¡Prespe! Trae otra boca, trae otra boca, se desacato y dijo que me va la culpa. ¡Ajá! A mí sí es bueno, debe ser robo y hacerse la loca. Usted tiene que saber que... ¡Qué es lo que está cuidando! ¡Mire! Y hable lo que usted quiera por ahí. A mí no me importa. Porque en mi cuarto estoy ganando. ¡Oh! 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 Tú tienes que saber, más o menos! Lo que me ha ganado. ¡Ay, don! Ya estoy lula y ella se desacato. En medio de la nota me puso claro que ese culo me lo como que yo. ¡Júle, júle, júle! Trae otra boca, trae otra boca, se desacato y dijo que me va la culpa. Trae otra boca, trae otra boca. Si usted no me va de ese culo, no se beba mi romo, mi romo Y aquí todo el mundo es un tigre, y aquí nadie es pa' loco Juguero, Juguero, Juguero Y trae otra junca, y trae otra junca Se desatazó y dijo que me va la treta Y trae otra junca, y trae otra junca Se desatazó y dijo que me va la treta Así si es bueno, se bebe ese romo y hacerse la loca Usted tiene que saber que, que puede ando y dando Mire, y hable lo que usted quiera por ahí A mí no me importa, porque en mi cuarto no oiga tanto Así no se va a salir Tú tienes que saber ¿Quién está en la casa? El Experimento ¿Quién más? Chris de Genius Manito Shadow Tower ¿Quién falta, quién falta? ¡No, no, no! Tú sabes como que se llama, ¿verdad? ¡Bajo Mundo! Te lo aprendiste Que como que se llama ¡Bajo Mundo!